Pansir para Bullan. Los pequeños buques de misiles se cubrirán con escudos antiaéreos. Los pequeños buques de misiles del proyecto 21631 estarán equipados con el sistema de defensa antiaérea más avanzado. El Ministerio de Defensa de Rusia planea reforzar radicalmente la protección de los pequeños buques de misiles Bullan-M, principales portadores de los misiles de crucero Kalí, informaron fuentes de Izvestia. Su defensa antiaérea se mejorará con el sistema antiaéreo de misiles artillería Pansir-M. Esto permitirá proteger a los pequeños buques de misiles no sólo de la aviación, sino también de las armas de alta precisión y de los misiles antibuque del enemigo. Ahora estos buques son prácticamente incapaces de hacer frente a objetivos aéreos serios, según los expertos. Derribarán cualquier objetivo. El Ministerio de Defensa de Rusia está trabajando en la cuestión de armar los pequeños buques de misiles del proyecto 21631 Bullan-M con los últimos sistemas de misiles antiaéreos y de artillería Pansir-M, según informaron a Izvestia fuentes del Departamento Militar, y confirmó también una fuente del Complejo Militar Industrial. El último buque de la serie, el Stavropol, puede convertirse en el primer portador del sistema único Pansir-M, dijeron las fuentes. Actualmente está en construcción. Según las fuentes de Izvestia, es necesario llevar a cabo investigaciones y rediseñar los sistemas del buque. Si se reconoce el éxito de los trabajos y las pruebas en el Stavropol, Pansir aparecerá más adelante en otros buques del proyecto. Los pequeños buques de misiles pueden ser atacados no sólo por buques enemigos, sino también por aviones y misiles. Y el Pansir-M derriba no sólo aviones y drones, sino también misiles antibuque, declaró a Izvestia el almirante Valentín Selibanov, antiguo jefe del Estado Mayor de la Armada Rusa. Es decir, alcanza todos los objetivos aéreos, y con mucho éxito. Los pequeños buques de misiles son un objetivo prioritario en un conflicto militar. Prácticamente no tenemos cruceros, acorazados ni portaaviones. Las dimensiones del Pansir-M son pequeñas, pero su eficacia es muy alta contra todos los objetivos aéreos. La versión naval del Pansir-M es el último sistema, un análogo del sistema terrestre del mismo nombre, que ha demostrado su eficacia en la lucha contra misiles, aviones y vehículos aéreos no tripulados enemigos en la zona de la Operación Militar Epsecial, declaró a Izvestia el experto militar Dmitry Voltenkov. La instalación de tales equipos de defensa antiaérea aumentará seriamente las capacidades de los buques de este tipo en la Organización de la Defensa Antiaérea, explicó el experto. Los pequeños buques de misiles Bullan-M prestan servicio en los mares Negro, Báltico y Caspio, en caso necesario pueden ser transferidos entre flotas por vía fluvial. Los buques han demostrado su eficacia durante su funcionamiento. Es importante que los pequeños buques de misiles Bullan-M sean portadores de misiles de crucero Cali, que desempeñan un papel importante en los ataques de precisión contra objetivos en lo más prundo del territorio enemigo. Y, por supuesto, necesitan defensa. Para el enemigo, se trata de un objetivo importante. El experto señaló que en el transcurso de la Operación Militar Especial Pansir-M, se mostró bien en la lucha contra la aviación ucraniana, misiles y drones. El Pansir-M es el sistema de defensa antiaérea naval más avanzado hasta la fecha. Es una versión naval del bien probado sistema de misiles Pansir-S-1 basado en tierra. Puede alcanzar objetivos que vuelen a altitudes comprendidas entre un metro y media docena de kilómetros. Al mismo tiempo, la versión naval tiene características mejoradas. El radar del Pansir-M detecta objetivos a una distancia de hasta 75 kilómetros. El sistema proporciona seguridad contra ataques aéreos en un radio de 40 kilómetros y a una altitud de 15 kilómetros, mientras que el Pansir-S alcanza objetivos en un radio de 20 kilómetros. El arsenal del Pansir naval incluye 8 misiles y 2 cañones automáticos de alta velocidad de 6 cañones de 30 milímetros. Puede disparar simultáneamente contra 4 objetivos. Y los objetivos que han atravesado, a corta distancia son destruidos por el fuego de artillería. Dos líneas de defensa antiaérea de este tipo son extremadamente difíciles de franquear. El Pansir naval con un nuevo sistema de control puede repeler ataques masivos contra el buque de todos los medios de ataque aéreo, desde aviones y helicópteros hasta misiles antibuque y drones. Los buques del proyecto Buyan-M son buques pequeños con un desplazamiento de 850 toneladas, pero llevan a bordo un arsenal impresionante. Inicialmente se diseñaron para proteger la zona económica marítima, pero luego se revisó su funcionalidad. Esto se debió a la adopción de misiles de crucero Kalib. En octubre de 2015, tres buques de misiles del proyecto 21631, Uglich, Grades Villazky, Belik y Ustiu, lanzaron misiles de crucero Kalib contra objetivos terroristas en Siria. Los lanzamientos se efectuaron desde el mar Caspio. En 2016, otros dos buques de misiles de esta serie, Zelen Midol y Serpukov, lanzaron misiles contra terroristas en Siria mientras se encontraban en el Mediterráneo Oriental. Hasta la fecha, 10 buques de la serie prestan servicio en la Armada, 3 en la Flota del Báltico, 3 en la Flotilla del Caspio, y 4 en el Mar Negro. Los buques de misiles Buyan llevan a bordo 8 lanzadores de misiles de crucero antibuque Kalib Onyx. También disponen de un lanzador de artillería a 190 de 100 milímetros. Los misiles de crucero Kalib están equipados con una ojiva penetrante de alto poder explosivo que pesa hasta 450 kilogramos y tienen un alcance de unos 1.500 kilómetros. Los misiles supersónicos Onyx tienen una ojiva de 300 kilogramos y pueden atacar buques y objetivos terrestres a una distancia de hasta 500 kilómetros. En octubre, Izvestia informó de que el departamento militar había realizado un estudio sobre las posibilidades de basar y llevar a cabo misiones de combate por parte de pequeños buques de misiles en el lago Ladoga. Como resultado, esta zona acuática fue reconocida como adecuada para las operaciones de los buques de misiles del proyecto 22.800 Caracur y 21.631 Buyaneme. El trabajo de investigación duró varios meses. Se estudió la información hidrográfica, se analizaron las posibles amenazas para los pequeños buques de misiles por parte del probable enemigo. Los buques de misiles ensayaron rutas y realizaron maniobras. El comandante del buque de misiles del proyecto 22.800, Sobech, informó de que fueron los primeros buques de la unidad en dominar un nuevo teatro de navegación, el lago Ladoga. Las tripulaciones de estos buques pasaron el río Neva sin remolcadores, a pesar de que los buques del proyecto 22.800 Caracur son menos aptos para la navegación fluvial que los buques de misiles del proyecto 21.360 Buyaneme. Estos últimos están especialmente diseñados para las vías navegables interiores. Según el comandante del Sobech, los marinos tenían su base en la antigua base soviética, cerrada en 2004. Era necesario evaluar las capacidades de la base naval de Leningrado para abastecer a los buques. Además, era necesario probar cómo se comportarían los cascos de los buques en agua dulce. Música 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 Gracias por ver el video.